Sino para que un niño de la familia, o hijo, o vecino, o amiguito, o lo que sea, ¿no? Hoy les trajo una mamita pequeña con el ángel de la guarda, que justamente tiene la versión del ángel de la guarda. El ángel de la guarda nos acompaña, no me desampares, ni de noche, ni de día, no podemos beber. Y para nosotros, de nosotros, todo lo hago para que se pueda regalar algo. Gracias a los medios de comunicación que han estado presentes, gracias a los agentes que han presentado el centro de municipio, nos hace bien que estemos dando gracias y celebrando juntos, gracias también a los consejales que están presentes y a otras autoridades de otras instituciones. Un fuerte aplauso para ti. 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 Amén. 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 Amén.